Yo te vi un día como una chica muy normal, otro día sentí que eras alguien muy especial. Mis ojos bellos en mi corazón se clavaron y tus sonrisas toda mi vida cautivaron. No sé qué era, pero cada segundo que pasabas junto a mí te convertías en alguien muy especial. Y mi corazón deshechaba de tu amor y yo añoraba que te quedarás para siempre. Y no olvídame, eres para mí. Y se van a ver, serás así. Y no olvídame, eres para mí. Y se van a ver, serás así. Serás así, serás así amor, serás así. Y no olvídame así, serás así. Serás así amor, serás así. Y separarte así. En tu corazón no me puedo hoy separar. Y tus sentidos hacen palpitar mi corazón. Y si un día no hubiera...